Música ...como pasa de un lugar a otro y, bueno, con estas leyes de la física que la energía no se destruye, ¿no? Solo se transforma. Exacto. Entonces, si la energía lleva información y no se destruye y solo se transforma, entonces hay una información que está yendo hacia un lado y que cuando es positiva, de hecho, tiene un mejor impacto con la persona creando una conexión y haciendo este win-win entre seres humanos que les permite generar una ganancia y un crecimiento personal. Y gracias a ese momento, me di cuenta a través del estudio de las ventas que lo que teníamos que hacer era sumarle en la vida de las personas y aprender a hacerlo bien, ¿no? A través de herramientas. Entonces, ahí me di cuenta, con todo respeto y cariño que le tengo a Jurgen, que no era mi camino por ahí, sino que yo quería, en verdad, ayudar a la gente a ser más feliz, que es prácticamente lo que un buen vendedor hace, ayudar a las personas a ser más felices. Entonces, me hice esa pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para poder ayudar a las personas a ser más felices? Claro. Y me di con la respuesta que primero te busca mi felicidad. Casualmente, ¿no? Casualmente. Y así empecé un proceso de crecimiento personal. Ajá. Cogí... Pero me estás diciendo, tuvo que haber sido hace, ¿qué? ¿Seis años, siete años? No, más. ¿Más? Más. Esto ahora ha sido en el 2013. 2013, aproximadamente. Claro. ¿Más o menos? ¿Diez años? Diez años. Ok. Casi diez años. Casi diez años, ¿no? Así es. No, de hecho, mi video está grabado cuando yo estuve acá, sentado, mirando. Por supuesto. Está un poquito más gordito, aunque no lo crean. Pero, bueno, luego de eso, agarro el libro, Despertando al Gigante Interior, y me pongo a investigar sobre la PNL. ¿Ese es el primer libro, Despertando al Gigante Interior? Mi primer libro de PNL. Ok, sí, sí, claro, de PNL. Sí, ya había leído El Principito, otra cosa. No, 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 ok, ok, ok. Pero el primer libro de PNL fue Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins. Exacto. Yo creo que caí en muy buenas manos porque, y siempre lo recomiendo, es un librazo, es un libro que te mete un cachetadón, pero sin que te des cuenta. Porque es muy sutil, es elegante. Para decirte las cosas y ayudarte a enfrentar ciertas circunstancias. Y obviamente yo agarro ese libro porque en ese camino de Buscando mi Felicidad no la encontraba. Claro. Y había pasado por un montón de herramientas, no quiero mencionarlas porque esto no se trata de dividirlas, sino de que cada uno conecta más con algunas. Claro. Y pues me encerré con PNL y fui poco a poco aprendiendo programación neurolingüística. Traje, estudié y me certifique con muchos entrenadores y luego me terminé yendo a Australia a certificarme ya en el mundo del coaching y la PNL. Y de la hipnosis, que me gusta más. Y de la hipnosis también, ok. Así es. Excelente. Oye, muy bien, muy interesante. ¿Y tú cómo te iniciaste? Mira, yo me inicié, fue bien curioso, pero fue, además, como muchas personas, así muy casual. Corría el año de 1990 y, ¿qué sería? Cuatro, me parece. Sí, sí, fíjate, hace como 20 años antes que tú. Cuatro años antes del Mundial de Francia del 28. Sí, y me acuerdo mucho que estaba yo en México, hay una cadena, un centro comercial muy bonito, que a mí me encanta, que es Samuels, mis amigos mexicanos ya sabrán a qué me refiero. Y me acuerdo que, porque está bonito, porque tiene cafetería, tiene regalos y tiene librería. Entonces, pues estaba yo ahí buscando algún libro, ya sabes, de crecimiento personal y esas cosas, y me doy con el libro de Poder Sin Límites, de Anthony Robbins, que es previo al despertado del gigante interior. Entonces, yo lo vi, Poder Sin Límites, y yo no conocí a Anthony Robbins ni nada, pero conocí a Ken Blanchard. Ken Blanchard es un gran consultor empresarial, autor de varios libros interesantes, y Ken Blanchard escribía el prólogo del libro. Ajá, entonces me llamó la atención y dije, ah, bueno, si Ken Blanchard escribe el prólogo del libro, entonces ese libro debe ser bueno. Ah, bueno, sí. Sí, 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 y entonces me compré el libro, pero no por Tony Robbins, sino por Ken Blanchard, pero me atrapó de principio a fin, o sea, fue una cosa impresionante. O sea, la primera vez que yo escuché hablar de programación neolingüística fue gracias a ese libro. Y desde ahí dije, yo tengo que estudiar PNL, y bueno, creo yo que fui de los primeros en México de estudiar programación neolingüística, hace ya muchos, muchos, muchos años, y de ahí se inició mi camino, pero básicamente yo me formé más por el área empresarial. Empecé a desarrollar la programación neolingüística, pero ya desde un punto de vista más organizacional, empresarial, desarrollando, sí, habilidades, pero con líderes de las empresas, y ahí fue donde yo me desenvolví, hasta hace ya algunos años que empecé a hacerlo ya un poco más público. Pero de mil novecientos y tantos a la fecha, como que la PNL entró así como que, no en un bache, ¿no?, pero sí como que hubo un espacio, un hueco donde la gente como que ya no sabía que existía la programación neolingüística. Y no fue sino hasta hace, ¿qué serán?, unos siete, ocho años tal vez, que volvió a haber como un resurgimiento de la PNL, y actualmente, bueno, ahora tenemos muchas cosas muy interesantes en la programación neolingüística, muchas herramientas que se han adherido a la PNL, y hoy día, pues, todos los que practicamos la PNL sabemos que es una disciplina, una herramienta poderosa para un cambio sostenible y de largo plazo, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y de hecho, la PNL, lo que a mí me gusta también de la programación neolingüística, que te permite tu apertura a encontrarte con otras herramientas también, como el hipnosis, como el coaching, ¿no?, como la terapia en la línea del tiempo, que cada fundador de la PNL o cada fundador tiene su propia forma de explicarla, ¿no? Pero al final es lo mismo, y ahí fue también donde conocí a Milton Erikson. Me invitó a tomar un café. Ah, ¿sí? No, lo conocía, traje su libro, y mira, me pareció espectacular la forma en cómo él se desarrolla, cómo él aprende de él mismo para poder desarrollarse a través de la hipnosis. Y hoy día creo que es importante, ya que estamos mencionando este tema del coaching, de la PNL, de la hipnosis, ¿no? Que sepamos qué es coaching y qué no es coaching, ¿no? Qué es PNL, qué no es PNL. Me parece genial, ¿no? Porque muchas veces las personas como que confunden los términos, ¿no? Si vemos a una persona hablando en público y decimos, ah, es el coach. No, no, no es coach. Es un speaker, pero no es coach. El coach tiene otro papel, otro rol muy importante que nada tiene que ver con hablar en público, ¿verdad? Aunque, bueno, hay coach que hablan en público, pero no necesariamente todo el que se para en un escenario es un coach. Exacto. Un coach, ¿quién es un coach? Un coach es una persona que te ayuda a descubrir tus fortalezas, ¿no? Te ayuda a descubrir la grandeza interior que tú tienes y que muchas veces no somos conscientes de esa grandeza. El coach te ayuda a descubrirla, ¿verdad? No, por supuesto. De hecho, en Despertando al Gigante Interior, en ese libro fue en donde yo realmente conozco con mayor profundidad el significado de coaching. Tony Robbins lo explica muy bien. Y Tony Robbins, ¿qué es lo que dice, no? De hecho, el coaching viene del nombre de los coaches que entrenan al fútbol americano. Claro, del fútbol americano, de ahí viene, exactamente. Exacto. Y pues el coach lo que hace es ayudar a una persona a que dirija sus habilidades, a que se entienda para conseguir un resultado dentro de un partido, sea de béisbol, de fútbol, lo que sea. Entonces, el coaching, esa palabra de coaching se saca como de ahí. Exactamente. Y se aplica ya al terreno organizacional inicialmente, ¿no? Exacto. Y ahí Tony Robbins saca el gorro. Así es. Porque ese gorro de coaching no es creación de Tony Robbins, sino de todos los coaches de fútbol americano que existen y de béisbol que solo usan gorro, ¿no? Exactamente. Entonces, el coach lo que hace es eso. El coach no es que sea mejor que tú, por ejemplo. Exacto. Si yo puedo ser, por ejemplo, un vendedor que necesito un coach, pero no necesariamente el coach que me va a ayudar a mí a encontrar mi camino o nuevas herramientas, va a saber vender mejor que yo. No. Lo que tienes es la habilidad de poder ayudarme a descubrir esa grandeza que ya sé dentro de mí para poder eliminar bloqueos, encauzarme de una mejor manera, dirigirme mucho mejor. Ayuda, pues, a pulirme, ¿no? Por supuesto. Y una de las cosas que las personas, creo que muchos se equivocan cuando se refieren al coaching, es darle al coaching demasiado, como idealizarlo demasiado, ¿no? Decir como que, ah, él es el coach. No debería de equivocarse. No debería de molestarse. Uy, mira, el coach. Mira lo que hizo el coach. Entonces, claro, es como, bueno, de repente pueden exigir a Buda, sí, no, Jesús, no sé. Pero a un coach, no. O sea, el coach es una persona que se entrena para ir profundizando en su propio ego, ir construyéndose a través de aprender de uno mismo y aprender herramientas que le permitan a otras personas a cuestionarse a sí misma para lograr resultados. O sea que, chicos, a pesar de todo, a pesar de ser coaches, Orlando y yo somos seres humanos. Así es. Me encanta el azúcar. Me encantan los postres. Me cuesta bajar el peso. Sí, ya. No, exactamente, exactamente. O sea, un coach, claro, que se puede equivocar. Es una persona como tú, como yo, pero que ha desarrollado habilidades para ayudarte a encontrar realmente esa grandeza, ¿no? Entonces, es curioso porque el coach siempre está a tu lado, siempre está cerca de ti. No está por encima de ti, ni es el que luce, ni es el que... No, no, no. Es una persona que está siempre tras bambalinas, ayudándote, impulsándote, haciéndote descubrir todo eso que tú necesitas para poderte desarrollar. Llega un momento en que una persona, un coachee, como se le llama un coachee, como que dice, caray, llega ese momento de huraca, de descubrimiento, de decir, caray, encontré esto, pero gracias a la ayuda del coach, no a lo que le dijo el coach, sino a cómo orientó realmente a la persona para que encontrara eso que ella tenía dentro de ella. Eso es un arte, ¿no? Es más, de hecho, en el coaching, el eureka, ¿no? Está más relacionado a carajo, no me di cuenta de eso. No, es un poco más cuando tú te das cuenta de un problema bien profundo de ti, y dices, ah, ah, ¿no? Sí, 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 sí. Ya caí, ya me di cuenta, ¿no? Cómo es posible, me di enfrente, ¿no? Pero claro, exactamente, ¿no? Y como muchas veces, ¿no? La gente en coaching llega y me dice, Manuel, Manuel, ¿qué hago, Manuel, qué hago? Y yo, güey, si tú no sabes, yo menos. No, tal cual. Eso es algo, es algo que tienes que ir descubriendo poco a poco y dándote cuenta, pero yo creo que lo más importante, fíjate qué interesante es, porque cuando uno busca respuestas, pues a veces las queremos encontrar afuera, ¿no? Y las respuestas, como diría Carl Jung, pues van para adentro, o sea, la medida tiene que ir hacia ti, tienes que autodescubrirte, tienes que hacerte preguntas, tienes que confrontarte contigo mismo, ser honesto, honesta contigo, para llegar al esclarecimiento de eso que te detiene y que no te permite brillar como tú te mereces. Porque es bien interesante, Orlando, porque realmente dragones, o sea, energía, poder personal, pues todos tenemos, ¿no? Todos tenemos. Todos tenemos. Fuimos dotados prácticamente de todo lo necesario para poder cumplir nuestra misión, para poder brillar como más nos lo merecemos, pero vamos coleccionando en el camino cosas que nos estornan más que ayudar. Es como buscar tu corazón afuera de tu cuerpo. Ándale. No. Como esta frase de Rumi, ¿no? Que está buscando la llave, ¿te acuerdas? No, no, no. No, estaba, estaba, este... No, el Mula Nasruddin, el Mula Nasruddin estaba buscando su llave, ¿no? Y entonces estaba así afanosamente y no la encontraba. Entonces se acercó un vecino, Nasruddin, ¿qué haces? Aquí estoy buscando mi llave. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo. Le estaban buscando, ¿no? Y llegó otro vecino, ¿qué están haciendo? Nasruddin perdió su llave. Ah, vamos a buscarla. Después de dos horas, Nasruddin, ¿estás seguro que aquí la tiraste? Y dice, no, no, la tiré allá adentro. ¿Y por qué la buscamos acá afuera? Es que acá hay más luz, dice. Qué buena, qué buena metáfora. Claro, y muchas veces nosotros buscamos las cosas en el lugar que aparentemente son más obvias, pero no es necesariamente así, ¿no? No, y por supuesto, otra cosa que también es importante saber del coaching es que no le puedes tirar la responsabilidad del cambio al coach. Claro. El coach te tiene que hacer recordar que es tu responsabilidad, tu propio cambio. Y que existen un montón de herramientas que te pueden permitir a pulir ciertos comportamientos o a sanar heridas del pasado para que tú puedas ver el mundo de otra forma y tú puedas tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Todos necesitamos un coach? Yo creería que sí. Yo por lo menos necesito un coach. Ok. De todas maneras. Sí, o sea, todas las personas, sin importar a qué te dediques, sin importar dónde te encuentres, necesitamos un coach, alguien que nos ayude a poder encontrar ese camino, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos en bloqueos, en encrucijadas, en momentos difíciles en nuestra vida personal o profesional y aunque las respuestas están dentro de nosotros, pero como que necesitamos esa luz, ¿no? Que necesitaba Nassrudín para poder encontrar eso que ya tenemos dentro de nosotros. Y bueno, ok, pero si todos necesitamos un coach, ¿en qué momentos un coach se vuelve importante para ti? Bueno, esa es una pregunta hermosa porque mi respuesta sería yo creo que el coach llega a tu vida cuando tú estás listo para tomar la decisión de entrenarte y de ponerte al servicio, ¿no? Ajá. Sin embargo, para responderle de una manera más cruda, yo creo que tú buscas a un coach normalmente, y esto es el comportamiento normal de las personas, la gente busca un coach cuando ya está, pues, mal, ya cuando se quemó todo, cuando ya saturó mentalmente, abrumó, y en ese momento dice, creo que tengo que gastar más en mi educación que en cigarros, alcohol y fiesta. En ese momento uno decide crecer, ¿no? Muy pocas veces, por ejemplo, no sé tú cuál es la experiencia que tienes con tus clientes, pero muy pocas veces, a menos que sea empresarial, obviamente, muy pocas veces me han contratado para decirme estoy muy bien en mi vida y quiero lograr ese objetivo. Claro. Muy pocas, o sea, dos de cien. Es muy raro, por una razón muy sencilla, ¿no? Yo recuerdo mucho a Jim Collins en su famoso libro Empresas que sobresalen, que es un librazo, es el Jim Collins, y Jim Collins decía, abre su libro con una frase que a mí me encanta, dice, lo bueno es enemigo de lo extraordinario. ¿Por qué no tenemos extraordinarios resultados? Pues porque tenemos buenos resultados. O sea, los seres humanos nos acostumbramos a lo bueno demasiado rápido. El problema de acostumbrarte a lo bueno o de lo que tú crees que es bueno es que no tienes cabeza, no tienes manera de ver lo extraordinario. Y entonces nos acostumbramos a lo que ganamos, nos acostumbramos a la vida que llevamos, nos acostumbramos al cuerpo que tenemos, nos acostumbramos al puesto que tenemos, nos acostumbramos a ganar. Y no nos damos cuenta que el potencial es mucho mayor, que podemos hacer y tener mucho más de lo que ahorita tenemos, pero no lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos obsesionados, estamos hipnotizados con lo bueno que tenemos en este momento. Creo que sí, tienes mucha razón, difícilmente la gente cuando está bien piensa en algo para mejorar, ¿verdad? Pero es el mejor momento para mejorar. Exactamente. Fíjate, antes de que se vaya, fíjate, me hiciste recordar una frase de John F. Kennedy, John F. Kennedy, fíjate, ¿qué decía John F. Kennedy? Decía, el mejor momento para reparar el techo de tu casa es cuando el sol está brillando. Pero, fíjate, qué maravilla, o sea, ¿cuál es el mejor momento para reparar el techo cuando el sol está brillando? Pero no te das cuenta que necesitas reparar el techo porque el sol está brillando. ¿Cómo te das cuenta que el techo está mal cuando hay una gotera? Claro. ¿No? Sin embargo, no puedes arreglarlo, ¿por qué? Porque es tiempo de lluvias, entonces lo dejas, deja de llover, no hay gotera, entonces como no hay gotera, se te olvida. ¿Cuándo te vuelves a acordar que tienes una gotera? en la siguiente temporada de lluvias, ¿verdad? Entonces ya no es una, son dos goteras, no lo puedes arreglar porque está lloviendo, entonces deja de llover y ya no hay gotera, se te olvida, y así te vas hasta que se te viene la casa encima, ¿no? Eso es verdad. Entonces el mejor momento para hacer algo por tu vida es cuando todo está bien, ¿por qué? Porque no hay estrés, no hay presión, porque tienes la cabeza liberada, porque puedes ser creativo, pero claro, ¿cuándo piensas en arreglar tus finanzas? Cuando estás... Cuando estás quebrado. Cuando estás aguja. ¿Cuándo te importas tu salud? Cuando estás mal, Cuando estás mal. ¿Cuándo te interesa tu matrimonio? Cuando ya estés ahí. Cuando ya fue. Ya fue, ¿no? Exacto. Es interesantísimo, pero eso sucede, ¿no? No, y es que es increíble porque... Y ahí está el ego, ¿no? Ahí está el ego porque el ego es ese enemigo y a la misma vez amigo misterioso que aparece cuando... En tu cara y no lo ves. Por ejemplo, yo tengo... Yo soy una persona joven, ¿no? Y tengo la oportunidad... Ya no tanto. Bueno, más o menos. Y tengo la oportunidad de haber trabajado con... Y estar trabajando con gente que es mucho mayor que yo. Ajá. y mucho mayor que yo 20 años, 25 años, empresarios importantes. Y para mí también ha sido hermoso, pues, recibir el agradecimiento de personas a las que yo admiro. Gente que ha logrado muchas cosas que a mí me gustaría lograr. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido muchísimo de ellos es que en el fondo los que pudieron controlar su ego son muy serviciales Ok. sin importar la riqueza que puedan llegar a tener. Ajá. Y los que... los que no llegaron a, de alguna u otra manera, a entender su ego quizás son los que más gastan, los que empiezan a tener menos cada vez más y los menos serviciales. Ajá, ajá. Y al final son como energías. Uno va sumando, uno va creciendo, uno va avanzando en el camino. Ajá. Y, 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 pues, la pregunta que yo te hago es ¿cómo detectar el ego sin saber que, sin saber siquiera que existe? Es bien difícil porque, obviamente, como no está presente o no, no quieres mirarlo, no te das cuenta, pues, es difícil luchar contra algo que, que no ves, que no, no te percatas que existe. Pero es ahí donde tienes que entrar en un proceso, creo yo, de mucha autoobservación, de mucha autocrítica. Y, y, bueno, es lo que, lo que siempre he dicho, ¿no? Frederick Peirce que te decía, despierta, date cuenta, ese awareness famoso, ¿no? Esa toma de conciencia. ¿Y cuándo se toma la conciencia? Cuando tú despiertas. Ahora, hay dos formas de despertar, creo yo. Una, que tú solito te autodespiertes, lo cual, pues, oye, es difícil que un día vayas tú por la calle y un día y tengas un despertar de conciencia, alcances el Nirvana a punto de cruzar la calle, ¿no? Y digas, guay, tengo que hacer algo con mi vida. Difícilmente eso pasa. Pero, pero sucede, sucede si un día te pones serio, te agarras una tacita de café y replanteas, a ver, a ver, güey, ¿cómo están mis finanzas? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi desarrollo personal? ¿Qué tanta felicidad tengo? ¿No? O sea, y eso, eso es una toma de conciencia. Eso, no cualquier persona lo hace. Y la otra forma de despertar es que alguien llegue y te despierte. Exacto. Pa, 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 pa. No, y es que es importante porque yo creo que tú te cuestionas la felicidad en un momento de tristeza. Exacto. ¿Viste la película? Obviamente, ¿viste intensamente? Ah, obvio. Exacto. Creo que, bueno, es que... La de las emociones. Sí, difícilmente yo hablo de esa película sin que se me derrame una lágrima porque creo que el momento cumbre donde Rayleigh se da cuenta de las cosas es precisamente con la emoción que menos se imaginaba. Todo el mundo, después de la masa tristeza, toda la película, ay, ya tristeza, ya viene aquí a malograr las cosas. Pero fue tristeza realmente la que le salvó la vida a Rayleigh, ¿no? Y es ese momento cumbre en el cual tomas conciencia en un momento en que la vida te dice hasta aquí, o sea, tocas fondo, ¿verdad? Te da esa cachetada en la cara para que tú despiertes y es cuando las situaciones difíciles te hacen llegar a esa toma de conciencia, lo cual no sucede cuando tú estás aparentemente bien. No, y hay algo que es importante, ¿no? El coach es una persona que puede ayudar a alguien que está dispuesto a dejarse ayudar, ¿no? Totalmente. Porque inclusive en los momentos de mucha tristeza hay quienes se cierran más y hay quienes aprovechan esa emoción. Exacto. ¿No? Ahora, me encanta lo que tú acabas de decir porque la tristeza, el dolor, los momentos en donde una persona está muy mal y acá te quiero compartir una creencia que yo tengo como coach y creo que es una creencia que me ha ayudado a crecer mucho en este camino como coach, ¿ok? Y eso lo aprendí hace tiempo también de un amigo mío que, ¿qué sucede cuando vienen dos personas o una persona, digamos, frente a un coach y se pone a llorar y le dice es una porquería que me han hecho esto, que me han hecho el otro, que me han hecho el otro? Y el coach se siente muy como se mete en el problema, ¿no? Le toca el problema y se pone triste y se pone a llorar y luego necesitas un coach para estos dos, para el coach y para el cliente, pero es que eso sucede mucho y es uno de los problemas principales de la gente que recién se inicia en el mundo del coaching, psicología, y noces, etcétera, porque es normal, somos seres humanos y nos dejamos tocar por los demás, pero, y acá viene esta creencia y esta creencia la aprendí gracias a una meditación que tuve muy hermosa en el Valle Sagrado de Cusco hace mucho tiempo y es que en el momento más doloroso de la vida de una persona se están forjando las estructuras de los momentos más hermosos y de su propia iluminación y cuando yo me siento hacer una sesión de coaching y me pongo en la buena persona solamente veo la fe de lo que va a suceder, como me lleno de esperanza, me lleno de alegría y me lleno de emoción justamente porque tristeza está presente. Exacto, ¿no? Y ese momento, y yo creo que es una buena recomendación para que volvamos a ver la película pero con estos nuevos ojos. Exacto. Ese momento cumbre en el cual pues están cayendo las estructuras de Reilly y tú dices todo se está yendo allá, ¿no? Todo se está yendo, ¿no? Y es inevitable cómo se está derrumbando todo y quien menos te imaginas sale al quite, sale a la tristeza. Dices, no, yo cuando vi eso, bueno, se me erizó la piel. Dije, qué barbaridad, es cierto, o sea, todas las emociones están ahí para algo pero si no las canalizas, si no las aprovechas, si no las orientas, es difícil realmente que puedas encontrar el significado de cada una de ellas y es ahí la maravilla del autoconocimiento, es ahí la maravilla que hace el coaching por ti, ¿verdad? Mira, te voy a dar una metáfora. A ver. Ya. Tienes un postre acá al frente y estás buscando cuidarte. No quieres comerlo, pero sí quieres comerlo. Ok. Ok. No quieres, pero sí quieres. Estás describiendo mi vida. Exacto. Entonces, estoy hablando de la mía, pero bueno. Entonces tienes este postre acá y lo ves y estás en esa pelea, ¿no? En esa pelea, ¿me lo como o no me lo como? 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 Y ya estás comiéndote. Claro. Pero llega un momento en que tienes que decir quiero, pero decido no. Y lo que yo voy a hacer es construirme porque este es mi objetivo y esta es mi motivación. ¿No? Pero con las emociones pasan igual. Se aparecen las emociones y lo que quieres es comerte el show de la victimización. Quieres echarle la culpa a todo el mundo a decirte no, porque a mí que yo ya hice todo, que sabes qué, tengo mala suerte, que la vida, que etcétera, que por qué, que por el otro. Y en el fondo tú sabes que eres responsable porque todos saben lo que hicieron mal y lo que pueden hacer mejor. Exacto, exacto. Mira, fíjate, volviendo al tema ese de que te digo que llega la persona y me dice, Manuel, ¿qué hago? Si tú no sabes yo menos, ¿no? Y yo luego les digo, ¿de verdad, de verdad, neta no sabes qué hacer? ¿En serio no sabes qué hacer? Hasta te quedan viendo, bueno, sí, que no seas capaz de tomar una decisión, esa es otra cosa, pero de que todos sabemos qué hacer para mejorar nuestra vida, obvio que lo sabemos, ¿o no? Por supuesto. O somos tan ignorantes, no, claro que sabemos, pero claro, queremos una tabla que nos salve, queremos a alguien que nos apapache, queremos a alguien que nos llegue, no es para tanto, estamos buscando, fíjate que, déjame, comentarte esto y a lo mejor, a lo mejor, estás más joven que yo, pero bueno, a lo mejor no conoces, pero tal vez sí, antes de la PNL o por ahí de la PNL surgió otra disciplina que también, también pegó muy fuerte en el mundo del desarrollo personal dentro de las, de las psicología humanística que fue el análisis transaccional, el análisis transaccional de Eric Byrne, pues también estuvo muy, muy en boga por la década de los 70's, yo le estudié muchos años el análisis transaccional, y hay un juego psicológico que se presenta en ese tipo de relaciones donde se encuentra la víctima, la víctima obviamente es una persona que se siente, se siente presionada, se siente estresada, siente que su potencial es limitado debido a algo o a alguien, por lo tanto, para que haya una víctima, pues es que hay un perseguidor en un sitio, una persona malvada o una circunstancia que no te permite brillar como tú quisieras, como la víctima se siente víctima y siente que la presión que tiene es muy grande, superior a su fortaleza, busca un salvador, alguien que lo apapache, alguien que lo cobije, alguien que le diga pobrecito de ti, entonces de alguna manera extraña todos buscamos ese cobijo, alguien que nos diga sabes que no estás tan mal, es por culpa de alguien más, ¿verdad? y quisiéramos justificar nuestra falta de resultados porque alguien o algo no nos permite brillar y si tú juegas el papel de salvador, lo único que le estás haciendo a esa persona es un daño inmenso, terrible, terrible, ¿por qué? porque le estás quitando la responsabilidad y la única posibilidad que tendría para poder hacer de su vida una obra maestra. Y de hecho, esto se describe en una frase muy sencilla que es no se trata de conseguirlo porque quieres conseguirlo, se trata de conseguirlo por la persona en la que te vas a convertir a la hora de conseguirlo, ¿sabes? Sí, eso es maravilloso. Si tú quieres jugar en el Real Madrid, tienes que ser un jugador que da la talla para que te contrate el Real Madrid, entonces hay muchas personas quejándose, diciendo yo quiero eso, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Y la pregunta es ¿cómo te estás entrenando a un nivel emocional, mental, académico, de habilidades blandas para que puedas conseguir ese resultado? Claro. ¿No? Entonces, claro, mira, la sociedad en la que estamos ahora, hay quienes señalan y hay quienes señalan. Uh-huh. Y así, y nada más. Entonces, estamos divididos, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre es la culpa de otra persona. Exacto. Y si Latinoamérica, si el mundo quiere transformarse y seguir creciendo, tiene que convertirse, ¿no? en ese país, en ese mundo, en ese continente, que puede conseguir un mejor estilo de vida. Y esa parte, cada uno de nosotros. ¿Cómo? Imagínate, o pongámoslo como ejemplo, le damos un millón de dólares ahorita a alguien que no ha hecho nada por su inteligencia financiera ni por sus emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que pase? Exacto. ¿No? Sí, en alguna ocasión le decían a Napoleón Gil, este, no, que la riqueza está mal repartida, debería de repartirse en partes iguales entre todas las personas. Y él decía, bueno, si hiciéramos eso, al cabo de un pocos meses, el dinero regresaría exactamente a las mismas manos de las cuales salió. Dile, totalmente, totalmente cierto. No, eso es así, ¿no? Entonces, efectivamente, esa falta de responsabilidad, esa falta de conciencia que tenemos de hacia dónde tenemos que llevar nuestras fortalezas, nuestras capacidades para alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto, pues yo creo que es, es lo que nos lleva muchas veces a buscar culpables, ¿no? A victimizarnos, a señalar y justificar nuestra falta de resultados por culpa de alguien más. Y si te das cuenta, somos así como que una sociedad victimizada, ¿no? O sea, creo yo. y que de alguna u otra manera así nos han entrenado. Sí. ¿No? De esa manera nos han entrenado y por eso mismo hoy día la gente que tiene éxito no es a la que la chunta, la primera, tampoco es, digamos, que la gente iluminada por algo superior, sino es la gente que en algún momento dijo voy a hacer de que esto suceda y se enfrentó olas tras olas de dolor tras olas de golpe y golpe y golpe. Yo... ¿Hasta qué aprendió? Y eso. ¿Hasta qué? No, porque uno aprende, uno aprende constantemente, crece y cae, crece y cae, crece y cae, crece y cae. Yo, por ejemplo, tengo unos clientes míos que me dicen, ay, Orlando, o sea, para ti es más fácil, ¿no? Por la situación en la que estás. Es como que... Sorry. O sea, me da una risa. Sí, sí, hay gente... No, hay gente... ¿Sí o no? No, para ti es fácil hablar porque tienes dinero. Ay, por favor, claro. Y dime dónde lo dejé, güey. ¿Qué onda? ¿No? Para ti es fácil decir las cosas porque tú tienes posibilidad, porque... Porque tú eres coach, ¿no? Y el coach es perfecto. Sí, no, es perfecto. Pero entonces te das cuenta que vamos, o sea, por dónde empezamos, por dónde empezamos. Todo eso, así, ¡pa! Exacto. Claro, lo que pasa es que pasa lo mismo que cuando tú ves, por ejemplo, las olimpiadas, o no, o sea, sí, ok, tú ves el podio de ganadores, le cuelgan la medalla, puedes ver la competencia que dura 10 segundos de los 100 metros, pero a mí me encantaría ver el video, no, no del ganador de los 100 metros, me encantaría ver el video de los cuatro años previos. De su vida. De los cuatro años previos, de los ocho años previos a esa competencia para ver a qué hora se levantaba el tipo, de qué cosas se alimentaba, todos los sacrificios que hacía, cómo transformó su vida, las cosas a las cuales se apartaba, todo lo que él hacía para entender, ¿no?, que pudiera haber alcanzado eso. entonces yo creo que sería mucho más interesante ese video que verlo cruzar la meta antes que todos. Todos quieren el resultado, pero nadie quiere hacer lo que se tiene que hacer. Ahí está, todos quieren el resultado, menos si nadie quiere hacer las cosas que se deben hacer, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero es que es así. Hay una frase, de hecho lo has escuchado, y esta es una frase cristiana en donde Jesús dice «Niégate a ti mismo». Es una frase de Leo muy buena y muy poderosa porque muchas veces el quién eres tú como persona en este momento, ¿no?, te exige querer comportarte de ciertas formas, pero la única forma de poder crecerte realmente es no creerte la idea de que tal y como eres, eres perfecto. y esto lo dijo este actor de, siempre le digo el de la guerra de las galaxias, pero no es el de la guerra de las galaxias, es el de Groot, ¿de quién? El de Groot, el arbolito de los Avengers. Ah, ya, 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 sí, sí. No me acuerdo el nombre de este sujeto, pero bueno, él decía algo, me encantó lo que dijo, porque lo llevó al lado espiritual, pero también es parte del crecimiento personal y él dice muchas personas te van a decir que eres perfecto tal y como eres, y no es verdad, no es verdad, eres imperfecto y te tienes que casar con esa idea, porque si tú aceptas que eres imperfecto, vas a encontrar gracia en eso y vas a poder aprender de tus imperfecciones y lo que vas a conseguir después de eso son más imperfecciones, pero por ahí es el camino de tu crecimiento, si no lo quieres ver y vas a decir soy perfecto tal y como nací, entonces no tienes nada que hacer porque eres perfecto. Pero fíjate que es la paradoja, ¿no? Es la paradoja y es bien interesante entrar en ese tema y es muy sutil la diferencia y qué bueno que lo tocas porque uno diría caray, oye, si nos vamos por ejemplo del lado espiritual, pues yo soy un ser perfecto, soy hijo de Dios, o sea, a lo mejor no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño, o sea, yo podría decir pues soy toda perfección, sí, ok, ¿no? digamos que eres perfección en potencia, ¿verdad? Pero todos somos perfectibles, es decir, todos podemos aspirar a una grandeza que en ese momento a lo mejor ni te imaginas, pero que está dentro de ti, está a tu alcance siempre y cuando estés dispuesto a cerrar esas brechas, siempre y cuando estés dispuesto a pulir esos talentos, a sacar esa energía y eso se requiere mucha humildad. Mucha humildad, enfrentarte a tu propio ego, buscar crecer y para eso el coaching, la penelita, el hipnosis son herramientas muy hermosas y déjame contarte algo ya, porque me parece que es importantísimo mencionarlo, estuve hablando con un cliente y siempre cuando hablas sobre que vas a iniciar un proceso de hipnosis la gente como que se asusta, ¿no? ¿hipnosis? Si me va a hacer así parecer gallina o qué, claro, va a hacerme bailar en un pie, ándale, y bueno, la respuesta es no, esta vez no, hoy no, hoy no vamos a hacer eso, hoy no, hoy no, entonces la idea es, a mí me encanta la hipnosis y justamente cuando hablamos de la hipnosis del show, eso en lo que yo no estoy muy de acuerdo y por qué, lo voy a explicar ahora, porque la hipnosis tiene etapas, tiene estados, frecuencias y hay frecuencias que son muy superficiales, digamos que es donde está tu mente inconsciente y están los problemas y está la vida y está la etapa más profunda y digamos divina que es donde está tu conexión con Dios, claro, si no me creen yo les voy a hacer una pregunta, a todas las personas religiosas les hago una pregunta, ¿cómo es que los religiosos se conectan con Dios? pues a través de una, a través de la oración y de una meditación profunda, en un nivel alfa profundo, ahí está la conexión, y ahí está, y ese es un estado hipnótico, claro, exactamente, entonces la hipnosis es un proceso en donde una persona aprende a conocerse a sí mismo y va a profundizar cada vez más para poder, inclusive, llegar a un nivel mucho más alto y por eso cuando hablamos del hipnosis del show, de poner a alguien a verla como ahí, no, va a ser así, chao, yo creo que es falta de dar respeto, es una falta de respeto, sí, creo yo que sí, yo tampoco soy de esos, y tampoco soy por ejemplo de que, ay, que en un estado alfa y con PNL te puedo clavar un alfiler y te lo, eso es faquirismo y es show y a mí no me interesa, la verdad creo que no, creo que la PNL, la hipnosis, el coaching están para, para otras cosas, exacto, déjame saludar, por supuesto, nos hemos enfrascado en el chisme, Orlando, y no he saludado a mis amigos, déjame saludar a Katyushka Zabaleta desde Florida, Estados Unidos, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañas a Henry Espíritu, ¿cómo estás? Gracias, hay que estar en causa siempre, dice, dice, la mayoría estamos en efecto, por eso nos victimizamos, ¡ah! Exactamente, ¿eres causa o eres efecto? Genial, muchas gracias, tenemos aquí a Mauricio Monterrosa Niebles, ¿cómo estás? Desde Australia, dice, fíjate nada más, desde Australia, nos están viendo, Edgar Giovanni, ¿cómo estás? Desde Ecuador, una pregunta, ¿el estado de conciencia tiene un tiempo, tiene un tiempo en este plano? Pues el tiempo presente, ¿no? Claro, vamos a responderle a ese ahí, a ver, la conexión es solamente entrar en un estado de pausa mental, dice Edgar Giovanni, ¿cuál es la pregunta? Dice, primero dice, saludos desde Ecuador, una pregunta, ¿el estado de conciencia tiene un tiempo en este plano? En este plano, claro, el tiempo presente, una persona consciente está aquí y ahora, exactamente. No, y aparte también pensando que el tiempo es algo muy superficial, es algo muy de... Vamos, ¿no? Vamos, el tiempo es un invento que nos echamos los seres humanos, pero en realidad no existe. Edgar Giovanni dice, ¿la conexión es solamente entrar en un estado de pausa mental? O sea, dice que si solamente estás en conexión cuando tú estás en una pausa mental, no necesariamente, un estado consciente no es que tú estés en alfa y conectado con el nirvana, no, es estar consciente de aquí y ahora, en ese estado, y a mí me lo dijo una vez un maestro mío, me decía, el único lugar donde tú puedes conocer a Dios es aquí y ahora. ¿Por qué? Porque aquí y ahora no hay nada que te atormente, aquí y ahora no hay preocupaciones, aquí y ahora no hay resentimientos, ¿no? La mayoría de las personas estamos demasiado enfrascadas en problemas, situaciones, angustias que no están sucediendo ahorita, pero que están en un futuro. Tu mente está en el mundo de la ilusión o está enfrascada en culpa, resentimientos y rencores que se encuentran en el pasado. Entonces, no estás aquí y ahora, estás en el mundo de la ilusión, porque pasado y futuro solo están en tu mente, nada más. El único tiempo que existe es el tiempo presente. Entonces, el nivel de conexión, yo no diría, yo no diría que para que tú te conectes, si quiero entender conexión, con estar en contacto con tu espíritu, es estar solamente en un estado alfa, profundo, o no necesariamente. Tú puedes estar conectado aquí y ahora, en este momento y estar conectado. Cuando tú estás perfectamente alineado, cuando nada te atormenta, cuando estás consciente de quién tú eres. Es un estado en el cual, creo yo, que hay una alineación total, una congruencia total y absoluta. Ese momento, en ese momento te conviertes en un canal limpio, puro y perfecto para que la energía fluya dentro de ti. De hecho, aparte, otra cosa que también es importante recalcar es de que uno no está desconectado, ¿no? Uno siempre está conectado, pero a veces es consciente de que... Ahí está la clave. No se trata de si estás o no estás conectado, estás conectado, ¿no? Siempre estás conectado. Sí estás conectado. Pero a veces no te das cuenta. Que no seas consciente es otra cosa. Raúl Ortiz Polo, saludos desde México, paisano, qué gusto. Gladys Cano, desde Boyacá, Colombia, a su merced, qué gusto. Julián González, saludos, gracias. Oye, mucha gente que nos está saludando. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectando desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, Argentina. Y bueno, ya vimos que en otros continentes, están en Australia, en España, también nos están viendo. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer estar con todos ustedes. Bueno, esperamos que le estén disfrutando también, porque yo le estoy pasando genial, no sé tú, Orlando. No, por supuesto, a mí estos temas me encantan, me encantan compartir, hablar de esto. Y sobre todo, llegar a esos niveles tan profundos que a veces, no sé si te pasa, pero a veces cuando estás conversando, como a mí me llega a pasar, de repente como que caigo en cuenta de cosas, digo, ay, sí es cierto, ¿no? Exacto. O a veces te ha pasado que de repente, dices algo y tú mismo como que haces catarsis y dices, caray, ¿no? Exacto, exacto. Sí te ha pasado, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que, y es hermoso, y esa es una de las cosas más hermosas del coaching. Claro. Cuando tú estás ayudando a alguien, te replanteas un montón de ideas. Tú también trabajas contigo. Exacto, trabajas contigo, todo el rato trabajas contigo, ¿no? Quería dar una explicación rápida de lo que, la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Venga. Si yo te pregunto qué es esto, ¿tú qué dirías? Un pedazo de pellejo, ¿no? ¿Qué es? Exacto. ¿Y qué es esto? ¿Qué dirías? Otro pedazo de pellejo, pero de la cabeza. Exacto, pero nosotros hemos dicho que esto es mal, ¿no? Y esto es cabeza. Claro. La mente consciente es la misma. No lo ve. Es la mente consciente y la mente inconsciente. En verdad, la mente inconsciente es la mente consciente, pero está en otro lado. Es una parte más profunda, pero sigue siendo parte de lo mismo. Entonces, son nombres que nosotros le hemos puesto para tratar de entender las formas, pero al final es como decir, somos conscientes, somos conscientes, pero no estamos despiertos necesariamente. Exactamente. Tenemos la mente consciente, estamos conectados, pero no necesariamente lo sabemos. Claro. Es como decir, oye, ¿eres consciente de la importancia del medio ambiente? Pues sí, Exacto. ¿Eres consciente de la importancia de la salud? Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué no haces nada por tu salud? Exacto, porque no estás despierto. Exacto, no estás, no estás, entre comillas, como diríamos, conectado con eso, pero estás conectado. Claro, o sea, todo el mundo sabemos lo que necesitamos hacer para ser mejores personas, para crear bienestar, lo sabemos, pero la gran pregunta es por qué no lo haces, ¿no? ¿Por qué no te dedicas a eso? ¿Por qué no estás despierto? Sí, y yo quiero compartir con todas las personas que están acá, de hecho, para mí, por lo menos, mi carrera, mi crecimiento personal, a lo que yo me dedico hace mucho tiempo, es algo que me apasiona, ¿y sabes por qué me apasiona? porque nunca me permite ser el mismo, siempre tengo que cambiar, y las formas en cómo yo construyo mi cambio, es a través de la ruptura de mi ego, y la ruptura de mi ego viene con dolor, con tristeza, y es así como yo voy construyendo mi vida, entonces, yo, por ejemplo, yo no dejo de tener momentos de tristeza, sino que ahora aprovecho esos momentos para enriquecerme a mí mismo. Ajá, pero es que fíjate que es, nuevamente, vuelvo a usar la palabra, es paradójico, ¿no? Porque para que haya un cambio, tiene que haber una ruptura, ¿no? Tiene que haber un punto de quiebre, y obviamente uno pasa por un duelo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, si tú no estás dispuesto a pasar por ese duelo, tienes a regresar al mismo lugar. Hay una frase de Joaquín Sabina, bueno, y también de Víctor Manuel, y creo que muchos autores que a mí me encantan utilizan esa frase, ¿no? Que dice, al lugar donde has sido feliz, no debieras jamás de volver, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿a poco no? Fíjate, fíjate que aquí, ahorita que tú lo comentas, como que me cayó ese 20, como que hice el click, y dije, güey, sí es cierto, o sea, al lugar donde has sido feliz, no debieras jamás de volver, ¿por qué? Porque no avanzas, te quedas ahí, en una aparente zona de confort, en una comodidad total, regresas a tu madriguera, ¿verdad? Donde sabes perfectamente cómo desenvolverte, te la sabes de todas, todas, pero no hay crecimiento, o ya no hay nada para ti ahí. Entonces, dar el paso hacia afuera de la madriguera, quemar tus naves, vivir tu duelo, y reconstruirte, significa crecer y evolucionar, y eso no es tan fácil. No, porque no, una de las cosas que son importantes, yo me imagino poniéndome en la cabeza de Joaquín Sabinas, que es un poco difícil. No, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, no te pongas en la cabeza de Joaquín Sabina, yo te recomiendo que no lo hagas, pero es un tipo que su mente trabaja en otra frecuencia. No, claro, y de hecho, yo me imagino, lo que antes te hacía feliz, ya te hizo feliz, y muy probablemente, al regresar, te vas a dar cuenta de que ya no está la felicidad ahí, está en ese salto, está en ese brinco, entonces, no se trata de regresar a tus momentos de felicidad, para darte cuenta que ya no te lo generan. Ahí sí. Es mejor recordarlo como algo hermoso, y retarte a ti mismo para seguir creciendo. Cerrar la puerta, cerrar la puerta, decir adiós, vivir tu duelo, porque es un duelo, o sea, finalmente estás dejando de ser tú, y avanzar, y yo creo que esa es la parte importante donde la mayoría de las personas no damos ese paso decisivo, nos quedamos ahí, ¿verdad? por el miedo que da el dejar atrás aquellas cosas que te han hecho feliz, o que pensabas que era la felicidad. Y la felicidad es tan relativa. ¡Ay, qué profundo, qué profundo! Violines, por favor, no, a ver, déjame saludar aquí, déjame saludar. Mariachis. ¿A poco no? Mariachis, mariachis, exactamente. Muebles Smart, Muebles Smart, ya me está rompiendo el mobiliario aquí. A ver, saludos, desde Río Verde, San Luis Potosí, México, tan bonito que Río Verde, gracias. María Mozart, ¿cómo estás? Desde Yucatán, qué buenos temas, invitan a reflexionar y profundizar, gracias, gracias a ti hermosa, qué bueno que estás con nosotros. Pues sí, efectivamente, mi querido Orlando, son temas bien profundos, que cuando uno los toca, y sobre todo, ahora que como que hacemos catarsis y conciencia, como que le dan un significado distinto a las cosas, pero te invita precisamente a eso, al crecimiento, a la introspección, al cuestionarte, al confrontarte, al preguntarte cosas, a no dar por hecho nada, a explorar. Yo siempre digo, ponerte el sombrero de Indiana Jones y asomarte por donde normalmente nunca has visto, y ahí viene el descubrimiento, el descubrimiento más maravilloso que tú puedes hacer, es acerca de quién tú eres y lo que puedes lograr. De hecho, no hay... ¿En qué momento me salió? No, me encanta. Yo creo que a veces las personas tienen miedo de profundizar por lo que van a encontrar, pero lo único que van a encontrar es diamante, y eso es algo que me encanta. O sea, yo lo he podido ver a través del tiempo, mucha gente que busca su crecimiento, lo consigue. Lo consigue, no es fácil, pero lo consigue, porque no se trata de que sea fácil, se trata de que te sumen la vida, de que te ayude a construir. Ajá, y dijiste algo bien interesante, y voy a retomar las palabras de Marianne Williamson, en su maravilloso libro, Volver al Amor, que dice eso precisamente, es a nuestra luz, a lo que más le tenemos miedo, no a nuestra oscuridad. Totalmente. Ajá. Me encanta. Sí, qué poderoso. Me encanta, ahorita voy a llorar acá en vivo. Sí, sí, qué pasa en los violinos. Sí, ha sido una noche de filosofía, ¿no? Bien fuerte, mira que ni lo planeamos, ¿verdad? no, nada de esto está planeado, no fue así, pero gracias a las personas que están en nuestro estudio el día de hoy, nos están acompañando en vivo. Tenemos a... muchas gracias por estar acá con nosotros. Luis Ventura. Don Luis Ventura, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bárbara, que está también con nosotros, Bárbara Ventura, muchísimas gracias también a la gente que nos está acompañando aquí en vivo. Padrísimo, mi querido Orlando, pues, ¿qué te parece? Sí, padrísimo. ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos están viendo? ¿Cómo podrían realmente beneficiarse del coaching? Ajá, ¿qué podría ser el coaching por ellas? Así, si alguien te preguntara, oye, Orlando, y el coaching se oye muy bonito, pero ¿qué puede hacer por mí el coaching? Te lo voy a responder con una frase que tengo. A ver. La desarrollé con... Creo que esto viene de un momento muy difícil y a la misma es muy hermoso. Y es que en la búsqueda del propósito me hice la pregunta para mí, ¿qué significa propósito? Ok. Y llegué a la conclusión de que el propósito no, obviamente, claramente, no es un objetivo y no es algo que te puedes plantear como un objetivo, es un estado. Exactamente. Es un estado de presencia. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo puedes estar en ese estado de presencia tan iluminado que puedes decir o sentir que estás viviendo en un estado de propósito? Ajá, ajá. Y me di cuenta, nosotros tenemos un arma dorada, el arma dorada de nuestras vidas, el arma dorada yo le llamo al talento. Ok. Ok. Y el talento es algo que cuando nosotros lo explotamos nos hace sentir felices, que estamos creciendo y nos constantemente nos expone a obstáculos para sacarnos de la zona de confort y seguir creciendo. Ajá. Y acá viene la frase, ¿no? Al poner tus talentos y al explotar tus talentos, poniéndolos al servicio de los demás, conviertes esa actividad en tu propósito de vida. Ajá. Y así yo descubro que mi propósito de vida, que tiene que cumplirse ambas partes, algo que tú das y recibes, porque algo que solo das no es propósito y algo que solo recibes tampoco, porque tiene que haber un equilibrio. Ajá. Entonces aprendí que el propósito de mi vida era ayudar a las personas a que aprendan a amarse a ellas mismas, mientras que yo sigo aprendiendo a amarme a mí cada día de mi vida. Ok. Y eso es a través de mis talentos, la comunicación, a través de la empatía, a través del poder entender conflictos. Entonces, ¿para qué te sirve el coaching? El coaching, la PNL, la hipnosis, cualquier herramienta de crecimiento personal, te sirve para que tú puedas pulir tus talentos, darte cuenta de cuáles son los momentos que te hacen sentir más felices, construirte, valorarte a través de eso, y eso, perfeccionarlo y ponerlo al servicio de los demás para vivir en un estado de propósito. Así es, exactamente. Yo creo que en algún estado más maravilloso. Y ahora que preguntaban precisamente, ¿qué era ese estado de presencia? ¿Qué era esa conexión? Pues, es ese estado, ese estado de estar consciente, de estar viviendo tu propósito. Y cuando tú ves a una persona que está viviendo su propósito, se nota. Se nota en su energía, se nota en su mirada, se nota en cómo hablas, se nota en cómo se paras, se nota en cómo te saludas, se nota en todo. ¿Por qué? Pues, porque está realmente viviendo su sueño, y creo que eso es una parte maravillosa. Lo más maravilloso de todo, es que todas las personas, sin excepción, pueden vivir su propósito. Todas. En cualquier momento. En cualquier momento. No importa quién seas, a qué te dediques, de dónde vengas, cómo te apellides, de qué cuna provengas, todas las personas en este planeta, podemos vivir nuestro propósito. Y yo creo que eso es, la única búsqueda, que merece la pena, seguir en esta vida. Totalmente de acuerdo. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que esté pasando en tu vida, en el momento en donde le pones play a eso. Ahí está. Todo se arregla, ¿no? Todo se arregla. Hace rato subí un post, precisamente a mi fanpage, y decía eso, no importa de dónde vienes, lo que importa es, hacia dónde te diriges. Así es. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo más importante. Mira, a lo mejor tu pasado, explica tu presente. A lo mejor, ¿verdad? Pero no tiene por qué predecir tu futuro. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, tu futuro es una decisión, algo que tú puedes tomar en este momento. Estás a una decisión de cambiar tu vida. Y esa decisión tiene que partir por querer cambiar los patrones mentales que te llevaron a ese lugar. No es todo, ¿no? Claro, claro. Porque si quieres ir a un lugar con el mismo patrón de pensamiento, ¿de dónde te vas a encontrar? En el mismo lugar. Exacto. Así es. Entonces, bueno, pues creo que el viaje es muy interesante y es lo que te brinda realmente en estas herramientas, el darte la oportunidad de vivir tu propósito. Te cuento algo. A ver. Y le quiero contar a todas las personas que están acá presentes, que el día sábado vamos a hacer una demostración de hipnosis en vivo. Va a ser una demostración muy profunda, va a ser presencial. Lo estamos haciendo en Miraflores, en Lima. Y les vamos a enseñar a las personas cómo utilizar las herramientas del crecimiento personal para generar un cambio de verdad. Cómo funciona el mundo de los cambios, cómo funcionan los cambios de patrones de comportamiento, cómo es la hipnosis y ver lo hermosa que es. Y de hecho, esta es una de las pocas veces en donde yo decido hacer una hipnosis regresiva, o sea, hacer una regresión en vivo para que las personas puedan entender de qué se trata y cómo eso puede cambiar. Ahora, sí es presencial, vamos a ver si es que lo abrimos virtual, pero todo depende de la gente que se quiera conectar. Así que si es que hay alguien que esté interesado que nos escriban. Claro, nos escriban, ya saben dónde, nos escriben y vemos, perfecto, excelente. Puede ser en mi Instagram, que es Orlando de Negri, o en Facebook, o en el tuyo. Claro, exactamente, nos escriben y encantado de la vida, les puedo dar la información para conectarnos. ¿Qué les parece? Va a estar padrísimo. Dice Edgar Giovanni, el propósito se le llamaría destino de cada criatura. La palabra destino no me agrada dando a mí. Sí, porque eso significa como que está predestinado, como que ya está escrito. Exacto. Yo tampoco concuerdo mucho con eso, ¿no? Muy bien, a mí como dices, ya estamos llegando al final. No manches, qué barbaridad. Así que acaba el tiempo. Pues no pagué una hora completa, ya se fue, qué barbaridad. Sí. No, amigo, la verdad es que la pasamos genial, la pasamos sensacional aquí en el cafecito, hablando de esos temas tan interesantes y bueno, siempre es agradable compartirlo con todos ustedes. La verdad es que son momentos únicos. Yo te agradezco mucho, Orlando, el que también compartas con nosotros y obviamente a través de esas reflexiones pues también llevas a cada uno de nosotros a profundizar más acerca de estas cuestiones tan personales, tan, tan propias que nos llevan a ese a ese a ese a ese a ese a ese despertar, ¿no? Que tanto necesitamos. Pues nada, palabras finales. Encantado de estar acá. La verdad es que te admiro mucho, me gusta mucho hablar contigo, filosofar, ¿no? Es un poco es hermoso, ¿no? Enriquece. Y pues a todas las personas que están presentes agradecerles por regalarnos esos minutos de sus vidas para compartir con nosotros y ser parte de nuestro propósito, ¿no? Así es. Es estar presente. Bueno, pues gracias a las personas que están con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos que están conectando en nuestra fanpage, en YouTube, también en Instagram que también estamos ahí presentes. Así es. La gente que... No, ¿no tenemos gente en Zoom? Sí, tenemos gente en Zoom, mira. ¿No? Tenemos algunas personas en Zoom. Ah, no, pues son de tu equipo. Perdón. Sí. No, pero ahí estamos, hay algunas personas en Zoom. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Carlos, Carlos, Mariflora, Dora, Richard. Gracias a nuestros amigos en Estados Unidos, la comunidad latina que se conecta, gracias amigos de México, gracias paisanos, Centroamérica, muchísimas gracias, todo el sur de este bello continente de América, gracias por estar con nosotros, en otros continentes, también en Australia, Europa, gente que nos ve en Asia, en Japón, se están conectando también, muchísimas gracias. Así es. desde acá, desde el corazón de Miraflores, aquí en Lima, Perú, les dejamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito cuántico. Chao. Gracias. Nos vemos en Qatar.